Desde Venecia, representando en Italia, Denise Varela y Giulia Gamurro. DJ, que se prenda fuera de Lima. El rey de Lima soy yo, la ley, soy yo, el rey de Lima soy yo, la ley, soy yo, replicando por aquí y fumando por allá, el rey, soy yo, el rey de Lima soy yo, la ley, soy yo. Soy el rey de Lima que pidiendo por aquí y fumando por allá, el rey de Lima es mico, el rey de Lima, que yo te mergaría una duda, el rey de Lima soy yo, el rey de Lima es mico, el rey de Lima es miro, el rey de Lima es miro, el rey de Lima es miro. ¡Soy el rey de mi mar! ¡Arriba, arriba! ¡Soy el rey de mi mar! ¡Soy el rey de mi mar!